¡Hay misiles! ¡Corramos! La gente estaba rezando en esa otra sinagoga y les pudimos decir, no escucharon la alarma, está sonando, todos reguardémonos. Israel está en guerra, estamos en guerra. Marixa Rodríguez Gómez está en Se Dice de Mí, la sensual actriz que enamoró a Latinoamérica con sus hermosos ojos azules, con esa imponencia a la hora de actuar, es considerada una de las villanas preferidas de la televisión de habla hispana. En una víctima más de mi desgracia. Eso ni usted se lo cree, míreme a los ojos, usted no es capaz de ir a alguien. ¿Cómo te fue? Ay, no, no, no vengas ahora con tu cariñito. Pues esta barranquillera arrebatá, convertida en una espiritual mujer llamada Sarah Mintz, llegó para revelar cómo descubrió su verdadera razón para existir. Hola, soy Sarah Mintz y esta es mi verdadera historia en Se Dice de Mí. Hoy, radicada en Jerusalén, se encuentra atrapada con su familia en medio de la guerra entre Israel y Palestina, que comenzó el pasado 7 de octubre. Hay misiles, corramos. Mi esposo me dice, vete al búnker. La decisión de ser judía no ha sido fácil. Ridícula, te estás vistiendo como judía, ya dejaste de ser la mujer berraca, colombiana, barranquillera, ahora te estás dejando someter por tu marido. Han sido años de lucha, de soportar críticas y señalamientos. Ahora dejó la vida artística, ahora es una simple mujer que lava platos y que cuida a sus hijos. Deja que se aburra, se va a arrepentir toda su vida. Sara y su familia han vivido con gran valentía momentos de horror. Parece que esto está peligroso. Los que están más cerca de sus casas, por favor, regrésense. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy con Sara Minis. Ellos me hacen recordar que con el yugo con el que tengo que estar yo es con Dios, no con la gente que me dispara y que ellos dominen lo que yo sinto. Esta carismática barranquillera radicada en Jerusalén abre su corazón a Colombia para revelar en qué momento Marixa, la celebridad latina de la televisión, evolucionó, creció y se transformó en la espiritual Sara Minis. Yo sentía que el domingo iba a misa y Dios estaba conmigo, pero durante la semana era yo sola con mis deseos, con mis frustraciones, con mis sueños. Y siempre quería encontrar algo que en este mundo tenía mucha más profundidad. Y siempre estaba en esa búsqueda, siempre estaba en una búsqueda de ser un mejor ser humano, de ser una mujer, de ser una mejor mujer, de ser una mejor profesional. Pero cuando era Marixa Rodríguez, que tenía mucho menos edad, era un poco más silente con esa búsqueda. Yo siempre sentí a Marixa y ahora pues Sara con una búsqueda muy grande al respecto. La sentí muy inquieta sobre todo esto de en una época más allá de la religión, de la espiritualidad. ¿Qué es lo que quiere usted de mí? Que me confirme que no estoy equivocada. Una palabra suya puede ayudarme a resolver este problema que me tiene agobiada. Su cambio se fue dando poco a poco. Es como si ella, con el pasar del tiempo, estuviera volviendo a nacer. Ni siquiera estaba buscando una religión porque la que tenía con mis sumas y restas decía ¡Ey, esto es lo que Dios me puso en el camino! Pero llegar al centro de Kabbalah y que te dicen, esto no es religión, porque obviamente si yo estuviera buscando religión, yo la estaría buscando como tal. Yo estaba donde estaba, pensaba que estaba con lo que tenía bien. Luego empiezo a estudiar, no solamente estudiar, a experimentar lo que estudio, a que a mi alma le daba sentido. Mi alma decía, ¡guau, esto es una verdad! Como dice la Torah, es un emet. Ahí me enseñaban que eran conexión. La Kabbalah en general es una visión de cómo estudiar o cómo entender el judaísmo y la vida. Kabbalah es una disciplina espiritual, es una sabiduría espiritual básicamente que tiene que ver con cómo funciona el universo, las leyes que rigen el universo y qué acciones de cuando las haces o las dejas de hacer te pueden llevar a tener una mayor cantidad de bendiciones o no, ¿verdad? Estoy aquí en la tumba de Maimónides, del Rambam. Un gran, un gran sadique. Ella, a través de su búsqueda, creo que su alma encontró esa alma gemela que tenía esos orígenes y que tenía esa sabiduría que estaba ahí, un poco silente, pero latente, y que hizo que ellos dos, de alguna u otra forma, un alma llevara a la otra a transformarse. Y Tara es extremadamente generosa y lo que ella dice está tan lleno de verdad y esa felicidad que profesa, esa paz que tiene interna, que supera cualquier entendimiento. Poco a poco se fue dando cuenta que lo que estaba aprendiendo realmente era la religión judía, el judaísmo y el modo de vivir como un judío completo, como dicen la alajá y las diferentes mitzvot. Su proceso comenzó en Miami en el año 2009. Poco a poco se fue sumergiendo en un mundo que para ella resultó ser maravilloso. No me casé con un judío para convertirme al judaísmo. Esto tiene que quedar claro porque no es así. Yo no descubrí el judaísmo por mi esposa porque él no tenía judaísmo como religión, solamente de nacimiento. Él sabía que nació judío y que en su línea, porque existen judíos religiosos, ortodoxos, conservadores y reformistas. Y ellos en su familia tenían una línea conservadora, que no llevan la línea de la Torah oral, solamente la Torah escrita. Ella se convirtió, y no por el esposo, lo quiero aclarar, ella se convirtió a judía, pero le nace al corazón que haya conseguido, como ya hice, que era su sueño, que eso es lo que la motiva, la mueve, la ilusiona y se le nota, ¿sabes? Sara y Joshua se han casado tres veces. La primera fue por lo civil y la segunda fue en una boda judía. Hicimos una boda civil y decidimos mantenernos una vida normal de que yo iba a misa porque yo seguía yendo a misa. Entré al centro cabalá, empecé a hacer mis cosas y él hacía lo suyo que no era nada porque realmente Joshua nunca iba a una sinaboga. Pero él sabía que yo quería tener hijos. Una de las preocupaciones porque esto es algo muy curioso, judío que practique o no practique le interesa que sus hijos sean judíos. Esto es una cosa que todo el mundo tiene que saber. Es inevitable estar en este lugar y que le salgan a nosotros las lágrimas. Es muy fuerte. Es como yo escucho al yo arroyo y a mí sin querer se me empiezan a mover los hombros, ¿me entiendes? Las caderas, ¡ey! ¿entiendes? Carnaval, esto lo vio, el Checo Agosta. Yo escogí justo esta hoy porque yo amo la Torah, yo amo la vida judía. Me encanta que tienen un sentido del humor los dos. Como pareja, ella cuenta cosas también en el secreto sevillana que nos da mucha risa y me encanta cómo se llevan. Entonces hay una complicidad, una admiración entre la pareja, hay un buen sentido del humor. Y sí, es su alma que mela, definitivamente. Y yo les auguro muchos años juntos. Yo vi toda esa evolución de ser Maritza, la actriz que está buscando unas o mayores respuestas de su vida, pues de su vida en general, y de repente encuentra en el Kabbalah una forma de acercarse a algo que realmente le interesa. Y después de Kabbalah, su siguiente paso fue ya convertirse en judaísmo. Yo no pido, es que todos los seres humanos sintamos ese amor gratuito para el otro. Pasar de ser católica a judía fue complejo. Cada nuevo día era un conocimiento fantástico para ella, buscando respuestas espirituales. Llegó a Israel a pasar seis meses y luego regresó a México. Yo vine a Israel en un viaje absolutamente espiritual. Sí, me van. Me van. Me van. Me van. Y allí está la de la matriarca Sara y Meno. A mí me emocionó mucho. Cuando yo llego ahí a la tumba de Sara y Meno, yo rechacé, digo, a mí lo único primero que me llegó es Sara, tu nombre es Sara. Y yo decía, ¿pero por qué Sara? Yo decía, no, yo no quiero Sara porque Sara se tardó un pocotón para tener hijos. ¿Y aquí qué? Yo quiero tener a mi bebé, lo voy a estar vieja y pelleja a los 100 años como lo tiene Sara. No. Me escribe por mensaje de texto mi maestro y me dice, Sara, necesito hablar contigo. Y otra vez, Sara, por favor, contéstame. Yo llamo y le digo, Shalom. O sea, te estás equivocando, estás escribiéndole a una Sara y yo no soy Sara, acuérdate que soy Maritza. Me dice, Sara, ¿estás en locura que tú no eres Sara? No estoy llamando a Sara, ¿crees que yo estoy equivocado? Mira, yo recuerdo tanto eso que yo empecé a llorar, estaba en el pasillo de Telemundo en Miami y yo me tiro al piso a llorar. Todo el mundo dice, Sara, ¿qué te pasó? Sara, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia? Tranquila, todo bien. Yo decía, no puede ser. Todas mis meditaciones en la madrugada, leyendo el Zohar, aunque yo no entendiera, el haber estado en la tuba de Sara, que las meditaciones, esperé tres meses y salió Sara. Sara es mi nombre. Ese es mi nombre del alma. Que cuando una persona elige un nombre, ese nombre es prácticamente como una profecía, como un mensaje divino, como que Dios le envía a la persona un nombre y le dice, este debe ser tu nombre. Y el hecho de que ella se haya conectado y confrontar esa realidad o esa relación que hay con su nombre, con ese otro yo interior que está desarrollando, pues lo plasma sin filtro y uno lo que hace en ese instante es la energía de lo que uno tiene con el amor, con el respeto y con esa verdad que ella sale, que eso le sale a ella como desde lo más profundo. Estaba en la cima en el momento en que ella decide no seguir más. Es decir, esto no es lo que mi alma quiere, esto no es lo que yo quiero y obviamente esa disciplina y todas estas inquietudes que tenía su alma la llevan a la tierra donde es originaria toda esta sabiduría y para nadie es un secreto que es una tierra que tiene magia. La cueva de Magpela es un lugar muy sagrado. Su proceso se aceleró cuando se enteró de que estaba embarazada y es ahí cuando llega la segunda boda. apenas ya hubo la confirmación de que estaba embarazada el rabino dice no, esto hay que hacerlo rapidísimo para que los niños nazcan como judíos porque un judío tiene que nacer de un vientre judío entonces efectivamente hago toda la conversión y sí, efectivamente fue una boda preciosa en Miami. Yo me casé con siete meses de embarazo parecía un manatí. esas fotografías y esas imágenes nadie las tuvo porque fue algo íntimamente íntimo de que eso era solo para mí. Y cuando yo ya empiezo ¡hey! sí digo ¡hey! no llegué a donde yo quería. Pude haberme convertido pero no siento lo que yo esperaba sentir. Aquí falta algo. Pasan dos sucesos que fueron yo creo que decisivos para dar el rumbo diferente a donde yo pensé que estaba. Mi esposo recibe una oferta maravillosa para trabajar en México con Tevi Azteca y encuentro una escuela en México que nos parecía espectacular. La respuesta fue que no fuimos aceptados. ¿Por qué no fuimos aceptados? Porque mi ketubá nuestra ketubá no era kosher. Nuestro certificado de matrimonio no era kosher por la laja religiosa judía. Pero es cierto que a ojos de la corriente ortodoxa como que falta todavía hacer un proceso para oficializar la conversión según los ojos de la ortodoxia. ¿Cuál es la reacción natural de decir nos golpea en ver su situación en el momento que son sus hijos y ella que es tan meticulosa o sea ella es tan detallista tan perfeccionista en todo lo que hace y que reciba una noticia como tu conversión no es como de las originales y de las que deben realizarse para lo que es el rabinato y todo lo que conlleva el judaísmo. Entonces se recibe un poco con dolor con tristeza. Ella pensó que ya al casarse con un hombre judío iba a ser como la culminación de todo esto y resulta que se encuentra con todos estos obstáculos que dicen que no es válido que no está que no es cierto y eso realmente es la que la pone como una flecha directa a su conversión total. Yo no entendía le dije a mi esposo ¿qué es esto? Pero tú le dijiste allí al director del colegio que nosotros si nos casamos que no fue montaje y dice mira esposa lo que sucede es que hay conversiones sí la única válida es en las ortodoxas pero hay judíos ortodoxos reformistas y conservadores y yo le dije bueno y es que judío no es judío entonces ¿qué somos nosotros? Dice conservadores y yo le dije espérate aquí o sea que el primer rabino que nosotros que yo estaba estudiando el que era dice él era ortodoxo y yo le dije ¿tú por qué a él lo zafaste y me lo cambiaste? porque él es ortodoxo y él quería hacerte una conversión donde en la cual tú tenías que durar tres años en la cual tú tenías que guardar Shabbat y eso implicaba no grabar los sábados eso tenías que comer casher y nosotros no somos casher este teníamos que mudarnos si no había una sinagoga cerca yo le dije Dios pero si yo no me convertí para ser un papelón yo no me convertí para engañar a la gente mi alma me está pidiendo estar en el lugar donde tiene que estar y si se llama convertirme en judaímo yo tenía que hacerlo como debe de ser con razón o sea ni en el centro mis hijos van a poder sacar la Torah porque no tienen la conversión judía como debe de ser no mis hijos no van a estudiar en un colegio religioso como debe de ser o sea dije yo cariño por favor tú eres mi esposo eres mi partner eres mi compañero de viaje tú tienes que apoyarme en esta decisión que yo estoy tomando y yo me voy a ir a traer una hacer mi conversión porque allá seguro voy a hacer la conversión como es segundo yo estoy tomando la decisión de querer renunciar a Telemundo y dedicarme a ser una madre espiritual en casa y si veo la posibilidad de expresarme como profesional lo seguiré haciendo pero en este momento yo necesito un apoyo tuyo como esposo efectivamente mi esposo dice ok esposo eso es lo que tú quieres eso es lo que a ti te llena como ser humano vamos a darle y ahí empezó mi viaje en el cual terminar la telenovela renunciar a Telemundo renunciar a a ese contrato de exclusividad que para mí no fue dejar algo para mí fue un punto final para poder iniciar una nueva etapa de mi vida en esta vida te voy a dar cuatro pasos para lograr cambiar y vivir una vida plena de sentido paso número uno reconocer que hay un dios pues uno ya lo entiende de una manera diferente hoy ya lo entiende distinto porque uno lo recibe con que todo es para bien y eso debió haber sido para que ella confirmara aún que quizás si en algún momento ese proceso de conversión no llegó o no se dio como se tenía que dar había tiempo de corregirlo era algo que ella sabía que tenía que hacer por su familia y es en lo que en lo que yo tanto la admiro porque era difícil era poner su familia y lo que iba a representar para sus hijos y para todos ellos como ser recibidos como unos verdaderos judíos donde fuera o seguir teniendo un contrato y una carrera como artista wow es que de verdad estoy muy muy emocionada de estar aquí yo estaba seguro de que no iba a pasar nada dije wow es una señora muy interesante muy inteligente muy espiritual pero cuando se le diga que tiene que venir a Israel seis, ocho, nueve meses seguramente va a desistir y ahí va a terminar el último capítulo de la telenovela pero como usted bien sabe no pasó así lo que pasó fue todo lo opuesto que Sara nos sorprendió a todos y vino y pasó a vivir dentro de la tierra del Estado de Israel y tener sus estudios tuve seis meses de estudio de descubrimiento de darme cuenta que lo que yo sabía de tantos años de estar en el centro de Kabbalah era Torah oral cien por ciento solo que me faltaba la Torah escrita la ley la lajá que fue maravilloso al concluir mi 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 conocimiento al concluir mi mi nuevo compromiso con Hashem nos casamos nuevamente tuvimos una tercera boda preciosa en Jerusalén donde en el medio también vino mi hermana a ayudarme vinieron mis hermanos estuvieron en nuestra boda y haber dado ese paso yo les digo con todo mi corazón trascendió Maritza a Sara que hoy día mis papeles lo dicen Sara Maritza Mintz primero en el lugar donde se desapoyaba estar en Jerusalén se me paran todavía los pelos en la fiebre y esa esa energía y esa esa situación de lo que uno dio le estaba regalando uno se sentía bendecido agradecido llego a México a vivir el contrato de mi esposo era por cuatro años y nosotros tomamos una decisión de quedarnos a vivir ahí hasta que los niños estuvieran en el bachillerato porque dijimos hey aquí estamos teniendo vivíamos en Shabbat en comunidad con la comunidad judía de México yo decía mis hijos están creciendo en un colegio religioso judío nuestra casa nuestros amigos nuevos la pandemia les trajo grandes aprendizajes el primer cambio fue que decidieron radicarse en Israel sus padres la apoyaron desde el principio miren esta es mi suca y la decoraron mis hijos y mi esposo me ayudaron mucho cuando estábamos en México empezó la pandemia y empezaron las clases por remoto y luego dijimos bueno si esto va a seguir que no sabemos cuánto tiempo pues vámonos a Miami que las clases en una casa en México una casa en Miami son iguales y en ese proceso de irnos de México a Estados Unidos de vuelta es cuando nos dimos cuenta que si finalmente la meta que teníamos era venirnos a vivir a Israel ¿por qué teníamos que posponerlo cinco o seis años más que era el momento indicado de hacerlo? fue una sumatoria absoluta de el deseo de mi esposa porque él es enamorado de Israel del sionismo como tal yo obviamente de haber tenido la experiencia de vivir seis meses aquí de tener un camino espiritual decía wow Israel es un sejute es un mérito vivir aquí alguien quiere elevarse espiritualmente con solo respirar Jerusalén a ti te manda hay otra conciencia hay otra es distinto Sara en este caso la podemos llamar Sara y la podemos también llamar a Sara Moisés porque así como Moisés se tiró al agua y partió el mar en dos partes y pasó dentro del mar y llevó detrás de él a todo el pueblo judío así también lo hizo Sara fue una líder dentro de su propia familia el poder lograr establecerse en este territorio para ellos yo digo que independientemente de este objetivo o este proyecto de vida o plan que Dios tiene con la familia es cumplir ese paso a paso sentir que la tarea está hecha que vamos en dictados si uno puede ser feliz en su cop puede ser feliz todo el año eso es lo que nos regalan su cop aprender a hablar hebreo ha sido titánico me regalaron pero imagínate tú esto es lo que yo digo todo en hebreo me es muy difícil el aprender el hebreo la comunicación en Israel ha sido bastante intuitiva y muy fácil dentro de lo que cabe mi esposo habla muy bien hebreo entonces en los temas de bancos escuela más o menos nos ayudamos pero yo no me quedo varada mi esposo se sorprende de cómo yo logro todas las vueltas sin hablar bien inglés y sin hablar nada de hebreo cuando una persona comienza a estudiar hebreo llega a Israel a una edad temprana indudablemente el hebreo nace en forma natural así con los hijos de Sara y Yoshua que hablan hebreo perfectamente es un proceso súper largo difícil y tienes que tener mucha paciencia y mucho compromiso estoy llorando porque tengo tengo ese hijo o sea estoy aquí y estoy sola no hay nadie me quedé sola rezando rezando se siente muy orgullosa de que en muchísimos momentos es ella quien le explica la Torah a su esposo el libro del fundamento judío mi esposo que tiene de verdad un coeficiente alto y él a veces coge cosas de Torah y me dice no entiendo Sara no lo entiendo pero si lo está diciendo fácil o sea hay cosas no nacemos para sabérnoslas todas pero yo creo que hay que esa es la parte humana y la parte espectacular que uno tiene que asumir de los regalos de Hashem que nada todavía es perfecto aunque Sara está cinco galaxias arriba de mí en conocimientos y en conexión etcétera que yo poco a poco me ha llevado a mí a tener un estilo de vida también que me gusta mucho un estilo de vida judía religiosa y sobre todo me gusta mucho la familia que hemos formado para Joshua este camino no es totalmente nuevo yo diría que podemos hacer la siguiente diferencia Sara hizo un cambio hizo un proceso de conversión y Joshua hizo un proceso de retorno el mundo empezó a verla diferente hola hola como están espero que muy muy bien cuando yo empecé con mis redes sociales que salía Marixa Rodríguez pero Marixa Rodríguez ya no se vestía como se vestía antes ya más recatada donde Marixa Rodríguez usaba gorritos cuando a mí me decían ya quítate ese gorro porque yo empecé a cubrirme el pelo con gorros luego cuando ya paso a las pelucas me voy a meter un poquito allí donde están haciendo pelucas como hacen estas pelucas no yo cada vez me sorprendo más la gente empieza a decirme wow que look tan chévere que divino y cuando después digo ey yo ahora uso pelucas ridículas te estás vistiendo como judía ya dejaste de ser la mujer berraca colombiana barranquillera ahora te estás dejando someter por tu marido al momento uno piensa que ganó esta persona con opinar como tomarse el tiempo ¿no? tomarse el tiempo de decir una cosa destructiva o quizás en este caso mejor guarde silencio observe y diría a ver qué puede pasar pero en este instante del cual ella al comienzo recibía pues es tomarlo un poquito con calma pero si le si llega un momento en que le tiene que tocar ellos me hacen recordar que con el yugo con el que tengo que estar yo es con Dios no con la gente que me dispara y que ellos dominen lo que yo sienta porque yo elijo no estar secuestrada emocionalmente de nadie yo solamente le rindo a Kadosh Baruj Hu y a Kadosh Baruj Hu me permite vivir las experiencias a Kadosh Baruj Hu me permite a mí experimentar todas las emociones pero yo decido si me inundo en ellas me encanta como ha usado lo que ya traía para mostrarle al mundo que hay otra forma de ser judía ortodoxa entonces ella se sigue vistiendo muy lindo se sigue vistiendo respetando los códigos y es mostrar el codo no ponerse no dejar los pies al desnudo los vestidos de baño que hemos ido a comprar vestidos de baño juntas y dentro de las normas que son ella sigue siendo una mujer que tiene buen gusto estoy segura que para ella esas críticas no no tienen una relevancia muy grande en la vida de ella en las redes sociales hay gente maravillosa pero también hay gente muy frustrada yo les llamo terroristas emocionales de las redes sociales gente muy resentida gente que le echa la culpa a los demás de sus desgracias lamentable hay gente anónima cobarde que te critica y no se le ve el rostro ella puede hacer lo que ella quiera en la vida ella 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 fue o ha sido una figura muy importante no solamente para Colombia sino alrededor del mundo las series donde ella ha salido han salido en ciento tantos de países y han sido exitosas en todo esto no es una manipulación es simplemente donde ella está en paz consigo misma está en paz con Dios y estamos en una carrera donde precisamente esa es la parte que ella estoy seguro que puede manejar yo la manejo muy bien o sea lo que diga una persona que no te conoce sobre ti no tiene importancia alguna y aunque ella encontró a Joshua siendo actriz y siendo Maritza Rodríguez yo creo que nada nunca la había visto tan feliz como ahora que está completamente dedicada a ese proyecto de familia la gente repentinamente lo empezó a ver lo empezó a ver como que si hubiera sido algo de un día para el otro y no fue una cosa de un día para el otro Sara lleva trabajando en esto muchos muchos años probablemente como lo vieron en segmentos en periodos de tiempo para la gente que ve redes sociales y que uno en las redes sociales siempre pues la vida de uno no es necesariamente la vida que hay en las redes sociales realmente fue un shock hoy no sé qué tan inesperado va a ser bueno yo creo que se me nota la alegría en mi cara estoy aquí en la tumba de Maimonides del Rambam hace tanto tiempo encerrado aquí estoy aquí para escucharla voy a escucharla voy a estar en modo escucha continuamos en serie dice de mí con la vida de la reconocida actriz Sara Mintz una de las artistas más famosas de Latinoamérica que muchos años atrás saltó a la fama siendo Marixa Rodríguez modelo actriz y empresaria escúcheme la amo la amo Miguel Miguel su amor a mí me lastima su amor a mí me hace mucho daño eso está loco está bien ay es que usted es la abogada de ese señor no mejor dicho sí yo me voy a encargarte de conseguirle a alguien que lo defienda y para eso necesito hablar con él la bella actriz comenzó en el año 2009 con un proceso de transformación espiritual y se convirtió en Sara Mintz en pandemia se radicó en Israel junto a su esposo y a sus dos niños todo marchaba según lo planeado cuando ustedes vengan aquí a Jerusalén por favor tienen que hacer este tour es como la primera vez esto siempre es así es un lugar muy sagrado y yo sé que ustedes van a venir y van a poder disfrutar de esa experiencia realmente única se te ve tan feliz y se te ve tan feliz y yo les quiero decir que sé exactamente qué bueno que se refleja lo que verdaderamente siento un mes atrás tenía una vida tranquila en Jerusalén al lado de su familia nunca imaginó lo que estaría a punto de suceder porque todo lo que hablas todo lo que decís te ha pasado el corazón es muy lindo aparte estás hermosa muchas gracias corría todo normal hasta que llegó eso iba a un ritmo de velocidad de rapidez de hacer todo todo como el pulpo hacer mil cosas hasta que llegó un frenón fuerte fuerte Israel está en guerra estamos en guerra y ese día cuando empezó obviamente un sábado para nosotros aquí en Jerusalén 8 y 10 de la mañana y como guardamos Shabbat nosotros no encendemos nuestra televisión no encendemos nuestros celulares salimos aquí de la casa dimos unos pasos después del andén y empezamos a escuchar esta sirena que de momento Joshua y yo nos miramos y no pero no pasan ambulancias porque esto esto es eterno esto no es una ambulancia esto es allí sí les corramos mi esposo me dice vete al búnker en ese momento a mi vecina le toco yo dije no sé si estará despierta o no y ella me dice agarra a mis hijos baja y ella se estaba cambiando su pijama en ese momento salimos todos a resguardarnos en este edificio está abajo como si fuera un sótano tiene las condiciones pero está abajo entonces nos bajamos todo el mundo así sin entender nada pero como yo digo Israel es un lugar donde no es diario pero si es habitual que los bombardeen y desde que comenzó esta guerra pues nuestra vida cambió 100% porque empezamos a sentir y a sufrir el dolor con nuestro pueblo de lo que significa una persecución de lo que significa un trauma de lo que significa vivir el terrorismo y la vida nos ha cambiado y la vida nos ha cambiado y va a ser temporal y no es por nosotros es que la vida en el país es diferente por muchas razones primero el mismo gobierno no quiere que estemos paseando en la calle nos quiere más resguardados también temporalmente los niños no han tenido escuela presencial lo cual quiere decir que es un poquito a mí me recuerda mucho esto en la época de corona lo oigo y no lo puedo creer que estamos otra vez en clases por Zoom y y muchos hay 360 mil soldados de las reservas que han sido llamados al ejército lo cual quiere decir que hay en un país no muy grande 360 mil hombres que están fuera de sus trabajos y de y de sus empleos y de la economía entonces hay menos doctores toda la economía cambia jamás dimensionaron lo que sucedería subimos bueno debe ser que fue uno solo vámonos a la sinagoga o sea como todo mundo piensa ey vida tiene que continuar nos hemos ido a la sinagoga estábamos rezando cuando de repente alguien grita dice resguardémonos todo mundo sale corriendo de resguardarse estábamos allí abajo también éramos un montón de personas y en ese momento entra entra una persona como asistente del rabino y dijo le dijo algo al rabino y el rabino dijo perdón perdón interrumpo la tefilá parece que esto está peligroso hay algo que está pasando y este lugar no es apto para tanta gente aprovechémonos y los que puedan los que están más cerca de sus casas por favor regresense como judío una masacre de esta magnitud que no se ha visto desde la segunda guerra mundial vivida en el estado de Israel es completamente una aberración y no es no es permisible y desgraciadamente pues estamos en la situación en la que estamos y como siempre digo en estas situaciones nadie gana pero lo que si me queda claro es que quien empezó esto no fue necesariamente Israel hay mucha prevención hay mucha tensión hay muchos nervios hay un sentimiento de 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 incertidumbre y de miedo que es muy difícil efectivamente nos regresamos como no usamos el carro Mara Shabbat caminando una distancia de 10 minutos caminamos y en medio del camino suena otra vez nos metimos a la sinagoga la gente estaba rezando en esa otra sinagoga y les pudimos decir no escucharon la alarma está sonando entonces reguardémonos nos reguardamos fue realizado justamente uno de los días más sagrados para los judíos que es el día de Simchat Torah que es el fin de muchas festividades que tienen que ver con pues que son cosas muy importantes para conectar con Dios nos cogieron de sorpresa absoluta porque no era solamente un día normal era un día sagrado fue un Shabbat negro fue un día de tristeza fue prácticamente un infierno sobre la tierra pasó uno espera los 10 minutos correspondientes y nos fuimos otra vez caminando llegamos aquí eso se repitió ocho veces la escuchada de la alarma bajar subir bajar y en una de esas bajadas uno de los muchachos jóvenes que viven en este edificio nos comenta que han sido llamados para la reserva este es un país muy unido Israel es un es un fenómeno social muy diferente al resto de los países que que conocemos muy diferente a Latinoamérica muy diferente a Estados Unidos te digo el simple hecho de que el ejército está conformado por por civiles lo hace ya muy muy diferente pero en estas dos semanas había miles y miles de israelíes que llegaban a aeropuertos en Europa en Estados Unidos en América Latina para subir a los aviones y no escaparse de la guerra del pueblo de la tierra y de Dios sino para regresar a la tierra de Israel eso es algo totalmente anormal para decir así entonces dijimos ¿cómo? ¿hay guerra? ¿cómo están llamando a un muchacho que se presente como soldado a la reserva? ¿qué? algo grave está pasando nos subimos y dijimos pues hay que seguir Shabbat tiene que cumplir Torah en mis bodas hasta el último momento que Hashem no los permita vamos a hacer Kiddush vamos a hacer la bendición del pan la bendición del pino vamos a comer y estamos aquí en la mesa tocaba dejar tirado el temenodoro y la comida y salir bajando otra vez a rebatarnos y así pasó ese fue nuestro Shabbat y nuestra Simchat Torah en ese día y la gente no tiene ni idea hasta que lo vive los nervios la incertidumbre que ahorita tienes vida y a lo mejor porque en Israel está esta cosa de hierro que puede parar misiles pero hay otros misiles que no ha podido parar y imagínate cuando la calma llegó llamó a su familia en Colombia estaban tranquilos sobre todo mi mamá porque mi mamá había estado aquí con mi papá como estuvieron dos meses entonces supieron más o menos donde yo vivía entonces le regaló tranquilidad de saber donde me resguardo porque yo sé que para alguien que por ejemplo mi hermana estaba un poco más asustada porque mi hermana no sabe dónde vivo nunca ha venido aquí a Israel entonces aquí a esta casa entonces no sabe cómo estoy yo mi mamá tranquila Nelson tranquilo mi papá tranquilo Shimon tranquilo y los Virian intranquila no salgan ya y nos tocó decirle a Mimi cálmate fíjate lo que nos ha enseñado Sara que si Hashem está con nosotros no tenemos por qué angustiar le costaba entender lo que estaba sucediendo en las calles como al tercer cuarto día descubrió la gente que pudo entrar a todos estos kibbutzín pudieron darse cuenta de la masacre horrorosa que hicieron este grupo terrorista de Hamas de estas cosas tan dolorosas y tristes de matar gente sin compasión y ahí es cuando toda la humanidad y todos los judíos nos unimos en un dolor de entender qué es esto tan horrible y doloroso y saber que al día siguiente esporádicamente aquí en Jerusalén sonaba la alarma y volver a escondernos y estar encerrados y no hay escuela y cómo explicarle a nuestros hijos cómo cómo vivir es triste angustiante pero saber que tenemos herramientas saber que estamos en Israel un lugar sagrado un lugar que yo sé que a cada dos barujos nos protege y los modos de Hashem que son dolorosos nadie los entiende pero estamos acá viviendo una situación muy rara ella sigue de pie ella sigue con esa fe inquebrantable ella sigue y dice no nos va a pasar nada tenemos un Dios todo misericordioso este que va a meter su mano y que va a estar presente este que cree en la justicia divina hola que tal aquí estoy en mi ciudad en mi cena Sara hace lo posible por mantener el mismo estilo de vida que tenía antes primero piensa en la salud mental de sus hijos saber que tú también puedes estar en peligro y te dicen por aquí métete aquí escóndete y te reciben y estás en un en un búnker que no es el de tu casa que no es el de tu edificio pero estás ahí se calma todo caminas vas al súper o sea continúa la vida pero con el con el corazón en la mano cuando tú estás en unidad con Dios este mira vas a estar en el estado meditativo del ser y siempre confiando en el Señor todopoderoso que es nuestro guerrero nuestro salvador nuestro médico nuestro justiciero nuestro señor de señores ahora más que nunca está aferrada a su fe yo me quedo con el lado de Dios yo me quedo como que no entiendo sus modos esto lo permitió él no sabemos por qué pero lo que sí puede estar en mis manos como yo como coach que digo que están tus manos que están mis manos estar tranquila todos venimos de un solo Dios todopoderoso un Dios que está pidiendo una unidad un Dios que está pidiendo paz un Dios que está pidiendo misericordia ama a tu semejante como a mí mismo ¿sabes? ama a tu hermano ama a tu prójimo esta es la manera de pensar que estará también a mí me llega la tranquilidad porque ella no lo proyecta no lo da pero yo creo que la fe de ella es mucho más fuerte que cualquier cosa y ahí están ellos están obviamente apoyando su causa y es la causa que que muchos consideramos justa esta guerra así como las demás guerras que ha vivido nuestro pueblo son parte de una historia que está planificada por el creador del universo por Dios su corazón está partido en mil pedazos por la guerra entre Palestina y Israel lo único que me queda es hacer plegaria en Hashem para que les dé paz en su corazón porque superar esto wow se requiere no me imagino un soldado que tuvo que ver los 40 niños descabezados tuvieron que ver toda esa corolda y que aún así tienen que agarrar fuerza para enfrentarse a la guerra y después que acabe cuánto tendrán que superar para poder salir de ese trauma psicológico es un momento de reflexionar y de ponerse en el zapato del otro ser empático ser más arriba de la tolerancia está el amor que profetizaba Jesús en su palabra el amor es la raíz de todo entonces si no hay amor hacia tu prójimo hacia tu sociedad hacia tu vida hacia tus hijos ocurre el caos ocurren las diferencias cuando estás descontento y quieres más y más y más entonces es un momento que tenemos que que no podemos juzgar ni señalar a ningún gobierno ni nada hay una frase muy bonita o más bien muy fuerte que dijo años atrás Golda Meir quien fuera la primer ministro del Estado de Israel y ella dijo lo siguiente ella dijo no vamos a perdonar al pueblo palestino no solamente porque matan a nuestros hijos sino porque nos obligan a matar o sea una persona tiene que protegerse pero todo lo que tiene que ver con peligro de vida de uno mismo o de otra persona no es lo normal lo normal en el mundo debe ser la paz la tranquilidad y la armonía entre las personas y entre los pueblos y entre las religiones ese es nuestro objetivo Sara está triste su fe está intacta pero le duele ver todo lo que está sucediendo en Israel mucha gente me puede decir Sara sal corriendo de ahí tú tienes tu país porque yo nací en Colombia pero yo soy una Neshama judía yo soy judía y yo nunca miré ni he mirado ni voy a mirar Israel como un país todos somos una alma judía yo estoy aquí porque aquí es donde Hashem quiere que yo esté ya regresamos a Cedicia de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras así fue el paso de la valiente de Sara Mintz por Cedicia de mí quien está atravesando por una gran incertidumbre una zozobra impresionante al quedar atrapada en medio del conflicto entre Israel y Palestina definitivamente Sara es un ejemplo de mujer su valentía la hace grande gracias esposa porque me has hecho un hombre mejor siempre lo he dicho tanto en mi vida personal como en mi carrera no hubiera logrado nada de lo que logré si no hubiera sido porque Sara estaba junto a mí sus consejos su empuje su apoyo sus regaños y sus felicitaciones sus abrazos y sus besos solamente han hecho que yo sea una mejor persona un mejor hombre te quiero mucho te respeto y te admiro Dios te bendiga corazón ella es una parte es una parte muy importante en mi carrera en mi vida nosotros hemos hablado mucho nos queremos mucho y también nos respetamos y yo le deseo lo mejor y ahora que yo sé que están pasando por un momento muy complicado allá también hay que estar junto a Dios y lo más cerca de Dios posible gracias por todo te quiero mucho mis bendiciones mis oraciones están con ustedes en este momento que Israel está pasando por lo que está pasando lo único que quiero para ella es la felicidad el amor de su familia de sus hijos que Dios le conceda a ella una larga vida para que con lo que ella hoy día es pueda compartirlo no solo a nosotros sino a todo el mundo creo que tú tuviste un camino impresionante buscando tu fe buscando realmente tu conexión espiritual y eso es algo que la mayoría de las personas no lo hacen quiero que sepas que cuentas conmigo que somos hermanas de Neshama que estamos aquí en nuestro pueblo en estos momentos difíciles con la convicción de que detrás de todo esto hay un propósito muy grande de sacar una luz muy grande tú eres un ejemplo a seguir no solamente para mí sino para muchas mujeres así que lo único que tengo hacia ti hoy es respeto y admiración absoluta siempre ha sido esta mujer que ha ido por lo que ha querido lo está logrando y bueno y aquí estamos todos para para seguirla acompañando pues quiero dar mi agradecimiento mi agradecimiento por preocupación por el por el deseo de saber que mi bienestar que sea lo más importante donde hay una preocupación no solamente por mí sino por mi esposo y por mi familia eso es algo que eternamente yo estaría agradecida les digo llénense de amor tengan paciencia confíen en Hashem y lo que les pido es mucha oración mucha tefilá mucho rezo hacia no solamente hacia el pueblo de Israel sino también al pueblo palestino yo pido amor comprensión conexión con Dios y humildad eso es lo que pido y recibo el agradecimiento de toda la gente que me ha escrito que ha estado pendiente y de sus buenos deseos de verdad que lo que prima lo que prime sea la unión gracias gracias